Fumar Fumar es un placer genial, sensual Fumando espero al hombre a quien yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida lo consumo Porque flota del humo me suele adormecer Tendida en la chaise longue Fumar y amar Ver a mi amante, solícita y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios Y el devaneo, sentir con más deseo Cuando sus ojos veo sedientos de placer Por eso estando mi piel Es fumar un edén Dame el humo de tu boca Anda, que si me vuelvo loca Corre que quiere enloquecer de placer Se entiende este calor Del humo embriagador Que acaba por prenderla y amar y andar el amor Tendida en la chaise longue Fumar y amar Ver a mi amante, solícita y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios El devaneo, sentir con más deseos Cuando sus ojos veo sedientos de placer Por eso estando mi piel Es fumar un edén Dame el humo de tu boca Anda, que si me vuelvo loca Corre que quiere enloquecer de placer Sienten este calor Del humo embriagador Que acaba por prenderla y amar gente del amor Miguel, un ratito Fumar es un placer genial Sensual Sensual Gracias. 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 Gracias.